¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su agüite bailando Cargada de su agüite bailando ¿Dónde está mi negra cantando? Con la salla de Tumpiki bailando Con la salla de Tumpiki bailando Era samba, aunque tú andes siempre adelante Era samba, aunque tú andes siempre adelante Era samba, aunque tú andes siempre adelante Hay un monito con su lorito Hay un monito con su lorito Es un regalo de los negritos Para la fiesta de San Benito Hay un monito con su lorito Hay un monito con su lorito Es un regalo de los negritos Para la fiesta de San Benito Y un viejo callo con su caballo Un viejo callo con su caballo Está durmiendo en su cabaña Está durmiendo en su cabaña Hay un monito con su lorito Hay un monito con su lorito Es un regalo de los negritos Para la fiesta de San Benito ¿Dónde se ha metido mi negra? Con la salla de Tumpiki bailando Con la salla de Tumpiki bailando Con la salla de Tumpiki bailando Con la salla de Tumpir que bailando Negra, samba, aunque tú andes siempre adelante Negra, samba, aunque tú andes siempre adelante Negra, samba, aunque tú andes siempre adelante Hay un monito con su lorito, hay un monito con su lorito Es un regalo de hombre grito para la fiesta de San Benito Hay un monito con su lorito, hay un monito con su lorito Es un regalo de los negritos para la fiesta de San Benito Hay un monito con su lorito, hay un monito con su lorito Es un regalo de los negritos para la fiesta de San Benito Hay un monito con su lorito, hay un monito con su lorito Es un regalo de los negritos para la fiesta de San Benito ¿Dónde se ha metido mi negra?